Cambiando radicalmente de información, señalan a integrantes del EZLN de adueñarse de predios. Propietarios rurales de los municipios de Ococingo, Las Margaritas y Altamirano del estado de Chiapas, se manifestaron sobre el parque central de Tuxtla Gutiérrez, exigiendo la devolución de sus terrenos desplazados por el autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, el 1 de enero de 1994. Tal manifestación pide al gobernador Juan Sabines Guerrero el apoyo y seguridad para la gestión ante el gobierno federal y obtener de este modo la devolución de sus tierras. Estamos solicitándole al gobierno la devolución de nuestras tierras que nos fueron quitadas en el año de 1994 debido a las circunstancias que ya todos conocemos, ¿verdad? Que nosotros dejamos de trabajar hace 18 años y que es un sector muy importante que conforman tres municipios como son Ococingo, Margaritas y Altamirano, que son municipios muy productivos. Entonces, pues andamos mucha gente sin empleo, andamos queriendo hacer algo por recuperar el poder de producción que teníamos. Por otra parte, miembros de esta manifestación afirman que tienen que trabajar en actividades que nada tienen que ver con su anterior vida. Las tierras que antes pertenecían a ellos eran muy productivas, situación que actualmente deja mucho que desear. Además de que han tratado de hacer las cosas conforme a derecho y no peleando como el EZLN. Pues nosotros estamos en pie de lucha porque hace 18 años nos quitaron nuestros ranchos. Aparte de haber sufrido en ese momento invasión en nuestras propiedades, en nuestras personas, tenemos ahora el problema de que trabajamos en lugares y en cosas que no teníamos por qué hacerlo. Esas tierras eran productivas al 100%, exportábamos carne, no solamente lo mandábamos al norte. Había abundancia de productos del campo y ahora le echaran una vuelta a esas tierras. No son productivas como nosotros lo teníamos. Noticias TBS Chiapas punto com